¡Hey panda! ¿Cómo están? Estamos en Runa Nation, un nuevo nivel de Crash Bandicoot 2, donde obtendremos la gema 27 y número 28 de este juego para sacar todo, todo, todo el juego completo. Entonces, necesitamos empezar a este nivel... Teniendo mucho, mucho cuidado con las cajas de nitro, ya que las cajas de nitro están muy cerca y sorprendentemente hay muchas en este nivel y hay que estar cuidando demasiado nuestros saltos, ya sea con las TNT, con las nitro y con los enemigos. Hay que tener mucho cuidado y estar al pendiente del timing que hay que darles para poder matarlos o para poder esquivarlos. Recuerden que tienen que hacer todas las cajas TNT, porque las cajas TNT cuentan como cajas normales, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden siempre estar al pendiente, por ejemplo en esta parte del nivel estar al pendiente con las nitro, ya que si le pegamos en algún momento nos podemos matar con alguna nitro y hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí también necesitamos tener esta gema para poder acceder a una parte del nivel que nos dará más cosas y nos dará la gema, una gema gris de las dos que tenemos que sacar en este nivel. Así es que hay que tener mucho cuidado en esta parte porque estos gorilas nos avientan troncos y hay que estarlos midiendo, hay que estarlos checando con el sonido que escuchemos directamente del juego. Porque puede ser que por este sonido nos podemos guiar para saber si el tronco ya viene hacia nosotros o no. Recuerda que también es importante en este nivel que no terminemos el nivel con la gema porque necesitamos regresar al punto de inicio de este nivel. Así es que no importa aquí porque esta ruta alternativa por la gema no nos da ninguna caja, entonces no nos quita nada si no lo terminamos. Pero si no lo terminamos pero obtenemos la gema de esta parte, conservaremos la gema al morir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque necesitamos la gema nada más y no necesitamos el terminar el nivel completamente. Entonces al obtener la gema simplemente lo demás es tirarnos para ya no salir de este nivel a través de las gemas porque nos adelanta demasiado en el nivel. Entonces regresando ya sabemos que tenemos la gema, entonces continuamos el nivel como si nada. Entonces avanzamos y ya tenemos la gema, como pueden ver tenemos la gema ahí, entonces no pasa nada, no perdimos absolutamente nada. Entonces regresamos a esta parte y tomamos la plataforma de bonus para terminar este bonus. Ok, en esta parte yo recomiendo siempre ir por las cajas más altas, dejarla más chaparrita para poder tirarla rápido de un jalón. Si tú ya la rompiste, no importa de tomos, lo puedes hacer, te va a costar trabajo pero tienes que intentarlo muchas veces, tratar de romperlas con la plancha, las cajas más altas y no tienes la más chaparrita. Entonces ten cuidado con eso. ¡Vamos a laURE! ¡Vamos a lagera! ¡Vamos a laza! Ok en esta parte del nivel Simplemente tenemos que Golpear las cajas Si tu puedes subirte arriba sería lo mejor Pero no importa en si El romper estas cajas De los 5 saltos Es muy fácil porque tenemos 2 cajas abajo Así es que si termináramos de romper Las 2 cajas y cayéramos Las de abajo aún tendremos oportunidad De no morir así es que no te preocupes Tanto por subirte arriba Si simplemente rompe las cajas Y regresas a las que tienen El signo de interrogación Para poder terminar este nivel Recuerda que necesitamos todas las cajas Para sacar la gema La gema De todas las cajas del nivel Ya tenemos una gema De la ruta de la gema Pero ahora necesitamos la otra Así es que hay que tener mucho cuidado con eso Recuerda siempre estar midiendo el tiempo En donde sale el fuego Porque muchas veces te puedes quemar Al intentar pasarla Porque no estás midiendo el tiempo Que es necesario para terminarlo Entonces hay que tener cuidado Ten cuidado con todos los saltos Recuerda que las cajas nitro Con simplemente tocarlas un poquito Puedes morir Entonces hay que tener cuidado con eso Recuerda que con estas plataformas Que se mueven Hay que estar muy 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 Al pendiente Ya que Cuando estás saltando Y te quedas sobre la Sobre el pilar este Como se está moviendo Te va a tirar Entonces tienes que subirlo un poquito Caminar un poquito hacia arriba Un cachitos cortitos Para que no te caigas Y aquí conseguimos el cristal Hay que tener mucho cuidado Con esta parte Ya que medir tu salto Hacia la caja de signo De admiración es importante Ya que así rompemos Todas las cajas nitro Que nos hacen falta Hay que tener mucho cuidado Con esto Porque debemos medir Muy bien los saltos Que estamos dando Para que no nos caigamos Hay que tener mucho cuidado También en esta parte Porque tenemos que medir Con el sonido En la parte donde nos avienta El tronco el gorila Y ya estamos Ok Ya tenemos todas las cajas Y ya tenemos La gema gris Y así conseguimos Estas dos gemas Y el cristal De Rune Nation Entonces Eso es todo Amigos Recuerden Suscribirse Darle like Y todo lo que hacen ustedes Para apoyar este canal Gracias Espero que Empezamos a subir videos nuevos De otras cosas No solo de Crash Porque ya me tardé Haciendo esta guía Pero Espero Nos veamos pronto Gracias bandan Cuídense Nos vemos Y hasta el próximo video Dale amor al canal Y Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina